Muy buenas soldadas y soldados, youtuberas y youtuberos, público en general, y a ti, que estás viendo este vídeo en particular. La vida es injusta. Vamos a hablar del grupo C, de la fase de clasificación para la Eurocopa, donde está encuadrada Alemania, Países Bajos, Alemania 18 puntos, ya clasificada, Países Bajos 16, Irlanda del Norte 13, Bielorrusia 4 y Estonia 1 punto. Vamos a hablar de este grupo C, pero decía que la vida es injusta, es muy injusta la vida. Es muy bonita, como dice Dani Martín, pero es muy injusta. Lo que ayer le pasó al seleccionador español, bueno, Iker Casillas creo que lo definió perfectamente en un tuit. Somos un país de chirigota. No me acuerdo exactamente la palabra que usó, pero es así. Una fase de clasificación brillante, en un grupo complicado, donde estaba Suecia, donde estaba Noruega, donde estaba Rumanía. Y se cargan al entrenador, teóricamente según dicen, para traer a Luis Enrique otra vez. Yo entiendo que Luis Enrique se merece una segunda oportunidad, lo entiendo. Por los motivos por los que tuvo que abandonar el puesto. Pero parece que no es ni correcto ni prudente que sea ahora. Tiempo habrá para hablar de esto. Vamos a centrarnos ya en el grupo C, donde juegan Alemania contra Irlanda del Norte y Países Bajos contra Estonia. Dos partidos, bueno, empezó por el de Países Bajos-Estonia, que es el más sencillo de analizar. En el que los Países Bajos no sabemos si van a jugar con el freno de mano echado. O van a ir a marcar una goleada. Lo que el otro día vimos en el Irlanda del Norte y Países Bajos, a ver, parece un espectáculo soporífero. Digno de ser eliminadas las dos selecciones de los peores partidos internacionales. Y mira que yo he visto partidos internacionales malos, pero malos, malos, malos. Pues de los peores es Irlanda del Norte y Países Bajos. Pues Países Bajos jugando en casa, hombre, se presupone que a Estonia, que es un equipo con muchísimas debilidades defensivas, le debe caer un 4-0 mínimo. Un 4-0 mínimo. Es verdad que cuatro goles, vamos a decir, porque Estonia, marcar en algún despiste puede marcar, aunque precisamente Países Bajos está muy bien defensivamente. Pero yo, evidentemente, Países Bajos tiene que luchar por la primera posición del grupo, aunque lo tiene francamente complicado. Pero bueno, ya de un partido en el que podemos irnos a que los Países Bajos anotan más de tres goles, o más de cuatro incluso. Pero vamos a intentar ser prudentes y vamos a ir al más de tres goles. Después, a nivel de corners y tal, no veo ninguna posibilidad de mercado correcta. ¿Qué cara de sueño tengo? Y después, Alemania y Irlanda del Norte. Bueno, un partido en el que la Mannschaft, la selección teutona, la selección germánica, germana, debe ganar, y más jugando en casa. Pero bueno, Irlanda del Norte, ¿os acordáis? Que tenía 12 puntos cuando os dije, cuidado, y era líder, destacadísimo. Cuidado que aquí ha habido un truco. Ha jugado contra Bielorrusia y Estonia sus dos partidos ya contra cada uno. Por ahí vienen los 12 puntos. Le faltaba jugar contra Alemania y Países Bajos los otros cuatro partidos. ¿Qué ha pasado? Pues que ha perdido tres, ha perdido dos, perdón, y ha empatado uno. Precisamente del que hablábamos antes, ¿no? Es Irlanda del Norte y Países Bajos, donde si la actitud de Países Bajos fue rara, la de Irlanda del Norte ya ni te digo, ¿no? Necesitaba ganar y jugaba en casa y no hizo prácticamente nada en todo el partido. Una actitud sorprendente y sorpresiva. Y estupefactos a todos nos dejó el partido. Por lo tanto, yo creo que Alemania va a ganar. Además, estáis viendo que con el nuevo sistema de clasificación, las ya clasificadas intentan golear para asegurarse de jugar en casa a la Eurocopa, porque ya sabéis que hay 12 sedes en 12 países distintos y tal. Yo creo que Alemania tiene francamente complicado llegar a ser cabeza de serie con sede, vamos a decirlo así, con sede absoluta, como le pasa a España, que se ha asegurado, creo, ya jugar los tres partidos de la fase de grupos en Sama Mesh, pero evidentemente de este grupo va a salir un coco. El que vaya al grupo 2, Alemania o Países Bajos, va a ser un coco auténtico. Sobre el partido de Alemania-Irlanda del Norte, ya digo, victoria de Alemania y más de 2,5. Aunque sí que es verdad que Irlanda del Norte es una selección defensivamente muy interesante y que no es fácil hacerle goles. Así que nos vamos a ir, ya digo, a eso, a que gana Alemania y más de 2,5. Sí que puede ser un partido en el que Alemania, por ejemplo, llegue de forma más o menos fácil a una carrera a 7 corners, más o menos fácil, etc. Por lo tanto, ya digo, un partido para estar muy concentrado, un grupo para estar muy concentrado, un grupo que nos ha dejado sin sabores. Y un grupo de difícil pronóstico, aunque parezca partido sencillo, ya digo, Estonia, hijo mío, es lo que es, pero es que en Países Bajos a veces parece que sea una selección candidata a ganar la Eurocopa y otras veces parece una selección que podría haber quedado eliminada. Y Alemania más o menos lo mismo, Alemania aunque está en plena regeneración, más o menos lo mismo. Por lo tanto, pronósticos inciertos, yo os lanzo esto. A partir de ahí, si queréis esperaros al live, tal vez sea lo mejor. Un fuerte abrazo, hasta ahora.